Familiares de Deiner Mora, un habitante de calle que murió quemado con gasolina el pasado mes de enero en las aguas de Ibirico, solicitan a las autoridades que le generen orden de captura por el delito de homicidio al presunto responsable, ya que fue capturado recientemente por el delito de porte de estupefacientes y bajo este cargo podría quedar en libertad. Mi nombre es Diana Lorena Mora y ella es mi mamá, Ana Lourdes Mora. Ahora, estamos poniendo una denuncia sobre un caso que pasó el 21 de enero sobre un muchacho que fue quemado acá en las aguas de Ibirico por José Gregorio Ramos Jiménez. Lo que nosotros queremos es que se haga justicia, ya que al chico lo cogieron con droga ayer, nos han comunicado que al chico lo van a soltar porque no lo pueden tener ahí más de 36 horas. Mi temor es que ayer se le puso una denuncia hace dos meses y hasta el momento no ha habido un juez que haga legal esto. Entonces necesitamos que por favor algún juez se pronuncie para que esto se haga efectivo, ya que al muchacho lo van a dejar salir. Por favor necesitamos que hagan justicia sobre mi hermano, ya que él no era un perro. Sí, nosotros pedimos justicia porque mi hijo no era un perro, él era un ser humano como cualquiera. Nosotros queremos que hagan justicia, que no lo dejen libre, que él pague por lo que hizo. Que el fiscal se pronuncie y que nos ayude, porque él no lo pueden dejar libre en las calles haciendo lo que le hizo a mí y se lo puede hacer a cualquier otra persona. Señor juez, el que coge el caso, el fiscal que está a cargo del caso, que por favor nos colabore para que el juez se pronuncie y podamos dar efectivo esto para que el chico nos lo vayan a dejar libre. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.